Armás el fin de semana entero en base a estos hijos de puta y te lo terminan arruinando. Es como el que apuesta no sé, en su momento al peso. Se enojarán algunos ahora de los libertarios o lo que sea que yo digo esto o de los patriotas. El que apuesta al dólar pierde, decías. Bueno, el que apuesta a Chacarita pierde. Voy a correr un poquito el micrófono. En esta basura se convirtió ser hincha de Chacarita hoy en día. Recordaba como hace un año, exultante, grababa estos videos, estaba contento y feliz y veía que el horizonte era bueno de manera ficticia, de manera artificial. Lo dijimos durante mucho tiempo. Hubo suerte, la suerte estuvo de nuestro lado y el video anterior también lo dije. ¿Estará cambiando la suerte para Chacarita? Bueno, evidentemente no. Evidentemente cuando vos no tenés con qué sustentar tus decisiones termina en, haciendo otra analogía del país, con el que se vayan todos. Y el que se vayan todos tiene apellido porque se fue tarde Villeri, porque todavía no se fue Manuel Fernández, porque nadie sabe cómo, por qué y bajo qué circunstancias llegó este aprendiz de técnico que voy a decir el desastre que hizo hoy, el desastre y cómo está justificado su salida si es que llega a tomar la altruista decisión de no ser más el técnico de este equipo al cual no le dio nada más que un poquito de lavada de cara y de mucho chupapijismo para los referentes de cartón, vomitivos que tenemos en este plantel. De cartón en todo sentido. Desarrollaré al final del video. Volvió a perder Chacarita contra Agropecuario, contra un equipo que es un stud y dio vergüenza. Otra mancha más en nuestra inagotable historia última de fracasos con dirigentes, jugadores y técnicos que no están a la altura de lo que supo ser Chacarita porque realmente empezamos a cuestionarnos si esto es lo que somos o lo que supimos ser o realmente si Chacarita va hacia una tendencia irreversible, hacia el ostracismo, la mediocridad y la estupidez colectiva. La estupidez que hoy encarna nuestro aprendiz técnico, nuestro técnico que cree que es técnico de primera división y no le da porque no entendió que el otro partido no ganó, que a Chacarita le regalaron el triunfo, no solamente el árbitro sino el rival paupérrimo que tenía enfrente y la circunstancia que a veces te hace ganar, como te podía hacer ganar hoy contra un equipo de agropecuario que pateó dos veces al arco siendo extremadamente superior porque Chacarita hizo todo mal desde el comienzo. Explicaciones con respecto a esos errores para no ser redundante en los insultos y en los adjetivos calificativos negativos para este hombre. La explicación es muy sencilla, muy muy sencilla. Como decíamos, vos no podés leer un triunfo cuando no es un triunfo. El triunfo es, yo generé ese triunfo más allá de haber tenido toda la contracción y los nervios por haber jugado muy mal en San Juan y por no haber concretado aquellos hipotéticos grandes partidos con San Martín de Tucumán y con defensores de Belgrano o con Arsenal. Hipotéticos, hipotéticos en la cabeza solo de un tipo que ve el fútbol manager, que ve el día a día de un plantel. Pero, viste, está de moda esto. Está de moda que los técnicos viejos no laburen y está de moda que gente que no tiene historia en el fútbol sea técnico porque los técnicos viejos no laburan. Por eso siempre hay que ir hacia un mix. Mezclar el scouting, el GPS, que el GPS sale hace 10 años, no es que salió ahora. Mezclar el laburo del scouting con un técnico de experiencia que entienda que no es todo... Nada, bueno, ya lo saben, no quiero desarrollar mucho más. Pero volvemos al punto focal de por qué pierde Chacarita. Bueno, pierde porque, decíamos, si Figueroa está de enganche y a los costados no tiene gente que corre y se superponga con los laterales, Chacarita no va a tener la pelota. Y bueno, lo que fuimos anunciando, Watson no tiene lugar en este equipo. Y la estupidez de un tipo que no le da, porque no le da, no solo no le da futbolísticamente, escucharlo hablar, la otra vez vi una entrevista que hicieron un tipo que no... intelectualmente, futbolísticamente, emocionalmente, un tipo que no está a la altura. Como lo hemos dicho que en otros partidos, con un Chacarita que pregonaba otra cosa o que venía con otras sensaciones o que estaba en otro momento, podía mostrar esa actitud. No le da, no le da, no le da. No le da porque hoy tiene que meterse entre los dos centrales y en vez de salir jugando para... o para Rivero, que bajó todo el partido anterior, casualmente cuando Watson no estaba, o dar el pase para adelante de primera, lo cual te haga iniciar el juego de una manera muchísimo más sencilla y no conducir, porque cuando vos conducís y recibís en el Babi, en el fútbol 5, ¿sabes lo que tenés que jugar a la pelota para hacer eso? ¿Sabes lo crack que tenés que ser porque le aparece la metalla de cancha y es gol? Bueno, de casualidad en ese comienzo no nos hicieron el gol, con Watson haciendo esas estupideces y terminando arriba, aprieta arriba cuando sabe que no tiene doble 5 y que Pombo queda colgado y otra vez el error de siempre, el protagonismo de Watson excesivo, porque es un jugador al que no le da ni para jugar de 5, no sé si le da para jugar suelto, pero no está a la altura. En la jugada del gol se evidencia que llega tarde, se queda mirando, te hacen el primer gol y bueno, luego la barbarie de su expulsión, el pase atrás de González, González que lo trajo Vigeri para reemplazar a Brunet, al cual lo dejó libre y ahora no tenemos centrales, perdón. Vigeri que no quería a Blanco para traer a Brandanco y fue un desastre. Estoy largando los malos espíritus, ¿sabes que cada vez que nombra un burro empiezan a salir? Vigeri que no quería a Blanco, es coincidente, que no quería a Blanco y ahora lo dirige y hace un gol por partido en ferro, que está peleando por el ascenso mientras nosotros estamos peleando por no descender. Ya están todos los males expulsados, lamentablemente. Los que quedan en este plantel van a ser los que haya que escupir o esputar. Por lo tanto, Watson con el papelón que hizo hoy no puede jugar más en Chacarita, no puede jugar más de acá a que termine el torneo porque estamos peleando el descenso. Sin contar que Brandan, si vos lo pones de puntero por izquierda o a que vaya a apretar, primero no es un chico que esté ordenado, no se lo ve que esté ordenado en la vida. Evidentemente fue muy lindo el chiste de Tigre y todo y quedará, pero no le da. Otro más al cual no le da. Pero si tiene 34 años y lo pones a marcar a la salida agropecuario y no tiene contacto con la pelota y va a andar mal. Bueno, el técnico repite poniendo a Figueroa, a Brandan y al otro tipo por la derecha, a Pombo. Y bueno, Meléndez que está en un cumpleaños, desde que tuvo la oferta de Emiratos Árabes, está en un cumpleaños. No es en contra del PIB simplemente, no es en contra de vos, Meléndez, pero ya no puede ser que sea toda una conspiración para que vos juegues mal. Evidentemente no está conectado. Y habíamos dicho acá, podría ser una buena alternativa que vuelva Beltramone y que jueguen Meléndez y Beltramone y que le den un poco más de ritmo al mediocampo de Chacarita y que Figueroa no quede tan, mientras suenan las motos en Lanús, banda de sonido generalmente del barrio, no quede tan solo para crear juego. Bueno, y en el medio a Watson que se mete entre los dos centrales, corre para adelante, pega una piña, lo echan y se termina el partido otra vez a los 18 minutos del primer tiempo. Este equipo no tiene destino, más que otro que pelear el descenso, lo sabemos todos. Obviamente que las cuentas son posibles en todo ámbito de la vida. Uno puede decir, bueno, sí, sí, ganamos, otro que el otro. No, no, no. El destino lógico, el objetivo lógico es no pelear el descenso. Ya ni siquiera especulando con que haya descensos o no, sabiendo las palabras de Spinoza el otro día y de toda esta berretada de torneos que quieren armar, que nos terminaría beneficiando en ese caso para no descender, digo, ya por lo menos para no quedar tan miserables ante los ojos del fútbol argentino como lo está quedando Chacarita. Ya por lo menos por una cuestión de vergüenza. Chacarita tiene que... Ahora el domingo con un nuevo técnico, espero, con, no sé si es con la dupla Milla-Rivero de Reserva, no sé si es con otro técnico, pero con este técnico no le vamos a ganar al Boy, salvo un milagro, salvo otro triunfo como con Brom, porque no entiende de lo que se trata en esos partidos, porque la computadora hace bien hasta cierto punto. Entonces, el domingo Chacarita tiene que jugarse un partido muy, pero muy importante, muy, pero muy importante. Ya ni siquiera para salvar la categoría. La categoría es algo que va a ser... Lo van a hacer los demás equipos, como dijo el general, no voy a hacer nada para volver, los demás van a hacer todo para que yo vuelva. Bueno, Chacarita no va a hacer nada para no descender, lo van a hacer los demás. Por lo tanto, el partido del domingo se tiene que vivir como una final, por eso le pido a la gente que lo viva como una final. De acá le pido a la gente que lo viva como una final, que no espere un gesto de los protagonistas, los protagonistas no están a la altura. Hoy Pizano se vuelve a lesionar, le está pesando la situación. Mientras el segundo tiempo, cuando tuvo que ser titular, y obviamente entró Maiko Quirós y el equipo mejoró, pero está muy poquito, con 10, ya no había manera de revertirlo. Era antes, Quirós tenía que ser titular, lo había demostrado, había demostrado su valía, y eso es muy bueno. Es realmente lo único bueno para el futuro, porque por suerte Watson no va a poder jugar esta, y espero que la próxima fecha, y espero que no se vuelva a poner más la camiseta de Chacarita, que claramente se termine su ciclo ahora, y que obviamente lo mejor en su carrera llegó bajo una circunstancia totalmente extrema como la de Perdomo, y no tiene que jugar más. No estamos ahora para tirar manteca al techo, ni mucho menos, estamos a dos o cuatro puntos del descenso, lo veremos ahora cuando termine la fecha, pero todos los equipos son mejores que nosotros, todos. Todos los equipos son mejores que nosotros, y eso es lo grave. Todos son mejores que nosotros, y nosotros tenemos que esperar que los demás sean peores que nosotros. Por lo tanto, no se puede especular más. Si hay que poner a los pibes a la parrilla ahora, hay que ponerlos. Si se duda de lo de González, por una cuestión futbolística, tiene que salir y tienen que jugar la dupla central de los pibes, el que más rápido esté tiene que jugar. Y tienen que jugar los que mejor estén, no tienen que jugar más los que te imponen agenda. Ah, aparece Figueroa también en la miniatura. Bueno, Figueroa jugó bien el otro día, y obviamente le pusieron un equipo para que juegue peor, y fue un desastre, y salió lógicamente. Porque tampoco podemos apañarlo tanto al negro en ese sentido, otra vez que no está a la altura. Duele, decirlo duele, por lo que se ilusionó uno, por cómo... Digo, yo lo veo a Fernando Enrique en Taller de Remedios Escalada, de acá nomás, que está abajo nuestro de la tabla, pero Fernando Enrique corre, mete. El equipo le responde a él como capitán. Acá en Chacarita no pasa. Acá en Chacarita no pasa. Acá estamos viviendo una etapa terrorífica, impensada, y el manto protector que debería ser la comisión directiva es otra vez un cotolengo, son dirigencias que no llegan a durar dos años en su concepción. Estamos viviendo una etapa albertística del poder de Néstor Di Pierro, en la cual se enamoró de su 80% de aprobación el año pasado. Entendió que tenía que seguir haciendo lo mismo, como entendió Alberto Fernández, que tenía que seguir con la pantomima del encierro, pero no se estaba dando cuenta que le estaban metiendo el perro. Bueno, eso es lo que le está pasando. A Di Pierro Villeri le metió el perro. Di Pierro, obviamente, tendrá que hacerse cargo de lo que se dice de él hoy con respecto a los distintos pases. Porque ustedes saben que cualquiera hace una denuncia, pero si no lo basás periodísticamente, después te atenés a las consecuencias por ir a la cancha o te atenés a las consecuencias legalmente. Por lo tanto, la plata de Jiménez tiene que aparecer para que se esclarezca esto en Chacarita. Yo no voy a acusar a nadie, sin embargo, banco que se ponga sobre la palestra la cuestión de Jiménez en una semana en la cual Chacarita ganó. Eso me parece un gesto que tiene que seguir existiendo y que la masa crítica de Chacarita tiene que seguir respondiendo ante las inquietudes que le parecían estar saldadas. Di Pierro leyó muy mal, muy, muy, muy mal, la realidad de Chacarita se estiró en la supuesta buena fe que tenía con el técnico anterior y esto está dejando consecuencias incansables, lo mismo que la confianza que tuvo en Manuel Fernández o la billetera que tuvo en Manuel Fernández o alguien va a tener que aclarar por qué se da la contratación de Manuel Fernández negativa para Chacarita, negativa bajo todo concepto, negativa porque es un chico con números negativos, negativa porque no es un chico que haya agarrado un plantel y lo haya dado vuelta nunca, negativa porque no te genera nada que te sea beneficioso. Por lo tanto, creo que están cubiertas todas las aristas y todas las críticas de este desastre de hoy, de la vergüenza que vivimos hoy como hinchas de Chacarita de perder contra el agropecuario. Obviamente un club que está en primera división solamente en primera nacional solamente por los vínculos políticos, por poder solventar un equipo con 150 tipos en la tribuna, 100 prácticamente amateur, parecía un torneo de los de la rana, recién decía mi cuñado. Y eso la verdad hasta ni siquiera alcanza, te haces un gol de Agliardi, te haces un gol en contra prácticamente, tenés menos 9 de diferencia de gol, ni siquiera le das la ilusión al hincha de Chacarita. Pero les quiero decir algo a los hinchas de Chacarita que llegaron hasta acá en el video, les quiero decir algo. El domingo hay que ir por la camiseta, el domingo la famosa banda de San Martín tiene que ser un infierno, el domingo los pibes de Chacarita tienen que ser un infierno, el domingo si van los de Somos Familia lo mismo, pero ¿para qué? Porque estoy cansado de sentir vergüenza, los que están en la popular lo mismo, tienen que abarrotar la cancha, tienen que ir los que no van generalmente, o los que no estuvieron ya, no tuvimos tiempo, tienen que ir, los de la platea tienen que gritar, tienen que gritar por Chacarita, porque no podemos perder más el orgullo de ser de Chacarita. Esta etapa en algún momento se va a terminar, en algún momento, y no podemos quedar otra vez vencidos, no hay que vencerse, no hay que vencerse por más de estar vencidos, no hay que caer. El domingo tiene que ser una fiesta nuestra, cuidémonos y querámonos entre nosotros, y es por la camiseta, como pasó el partido anterior, bandera da vuelta, la gente manifestándose, antes de que arranque el partido, y que los jugadores sientan la presión de tener que ganar, el domingo para darnos una alegría, solamente para poder pasar el rato, luego analizaremos, pensaremos, qué está bien, qué está mal, acá ya expusimos dirigencialmente, expusimos de toda manera, a técnicos, jugadores, dirigentes, expusimos todo lo que pensamos, o en este caso lo que pienso, y creo que muchos, están de acuerdo con esto, pero no nos pueden arrebatar a Chacarita, no nos pueden arrebatar a Chacarita, no nos pueden arrebatar la alegría, de ir a ver a Chacarita, vayamos con alegría, vayamos a intentar ganar el partido, nosotros desde la tribuna, marquémosle la cancha a los jugadores, márquenle la cancha a los dirigentes, marquemosle la cancha a los dirigentes, marquemosle la cancha a todo el mundo, pero que no nos saque la alegría del domingo, ir a ver ganar a Chacarita, por más que sea difícil, por más que hoy parezca imposible ganar, el domingo la cancha tiene que explotar, regalémonos un domingo como los del año pasado, nada más, desde nuestra voluntad, de la parte de los jugadores no va a salir de la parte, de los dirigentes no va a salir de la parte, del cuerpo técnico no va a salir, no va a salir de ellos, regalémonos nosotros un domingo cantando a pelo limpio, solamente por la camiseta, hagámoslo, porque estoy cansado de ir triste a la cancha, este año me cansé de ir triste a la cancha, entonces, el domingo, no sé, el que crea lo que crea, que piense, que rece, que haga lo que tenga ganas, no sé, encomendémonos al destino a ver si ganamos un partido, pero el domingo, tiene que sentir todo el mundo, que esa tarde Chacarita tiene que ganar, porque sea contra el Weiss, no porque sea contra el Weiss, porque me cansé yo de vivir fin de semana tras fin de semana, de sentir vergüenza, sea el Boy, sea Chicago, sea Gimnasia Jujuy, el que sea, vamos para adelante, Chacarita tiene que ganar el domingo, espero que sin este técnico, espero que con decisiones tomadas, espero que con reestructuración, espero que con nueva sangre en el equipo titular, espero que sin los referentes de cartón, y espero que Chacarita gane, para hacer de esta tristeza, un momento menos triste, nada más, las críticas están hechas, el análisis está hecho, se viene haciendo, desde marzo de este año, derrota con defensores de Belgrano, en ese momento se marcó un antes y un después, más o menos entendíamos, los invito a ver las reacciones, porque están acá colgadas, los invito a ver esa reacción, y a que saquen las conclusiones de cómo estamos hoy, cinco meses después, seis meses después, vamos por ese camino, por lo tanto, la sangría hay que cortarla antes, por eso pido que Manuel Fernández, deje de ser el técnico de Chacarita, y que el domingo intentemos, por favor, ganar el partido, pongan todo lo que tienen que poner, porque necesitamos cortar, con la tristeza, de todos los fines de semana, hagamos lo posible nosotros, para sentirnos mejor, y a ver si a estos pibes se les contagia algo, que no creo, a los dirigentes se les contagia algo, que no creo, al cuerpo técnico se les contagia algo, que no creo, pero por lo menos ahora sí tenemos culo, hoy no nos queda otra más que eso, las decisiones, no pueden ser tomadas por gente que no está a la altura, las decisiones tácticas no pueden ser tomadas por gente que no está a la altura, y nuestra camiseta no se puede defender por gente que no está a la altura, pero hoy no nos queda otra hora, ahora no nos queda otra, medio en adelante no nos queda otra, a pesar de los gases, los palos recibidos, sigo estando a tu lado, fue un hebrero querido, siempre, 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 pero siempre, aguante Chaca.